Era difícil e imposible que dos o tres personas hayan acabado con su vida. Por lo menos han tenido que intervenir unas diez personas para acabar con su vida. Con varias puñaladas en su cuerpo, desgollado y con golpes en la cabeza con la propia pizza de Jardí Gómez, así terminaron con la vida de este interno. Los familiares están solicitando, implorando que se haga justicia y que se investigue a los responsables de este hecho, porque si a él se lo hubiera trasladado a Palma Sola, se hubiera evitado la muerte. El abogado aseguró que se tienen algunas hipótesis del por qué lo mataron y quiénes podrían estar detrás del asesinato. Puede ser que los familiares de Álvaro Escalante hayan tomado represalia por la muerte en el año 2013, como también se maneja la hipótesis que podría ser por la muerte de Víctor Hugo Escobar Orellana, los familiares o los más allegados a él. Se sospecha de que han sido nomás los propios internos que compartían con él en su celda, que eran tres súbditos brasileros que purgaban una sentencia por asesinato.